Lo saqué de su casa al mediodía, inconsciente prácticamente. No me pasas, te voy. No, me estoy cayendo. Y decidimos trasladarlo al hospital. Te amo, papi. Recupérate pronto. Un abrazo. A través de distintos medios de comunicación se dio a conocer que Andrés García se encontraba delicado de salud en casa de su esposa Margarita Portillo, luego de que el miércoles de la semana pasada fue atendido de urgencia. Tras ser encontrado tirado casi inconsciente en su propiedad de la playa en Acapulco, Guerrero. Y entonces estuvimos valorando si se quedaba en casa, si lo tenía yo en casa. Una deficiencia respiratoria por neumonía y la debilidad causada por la cirrosis, anemia y otras enfermedades que se le han añadido a la lista, lo obligan ahora a estar conectado permanentemente a un generador de oxígeno. Su oxigenación era muy baja y decidimos en la noche trasladarlo al hospital. En este marco, cansada de la situación que vive unos meses a la fecha por el recio carácter de su marido y descalificaciones de otras personas, Margarita eligió a la revista TV y novelas para hacer pública una situación demasiado fuerte. El debacle de Andrés García es por consumo de sustancias no legales. Yo ya lo saqué de su casa al mediodía inconsciente prácticamente. De hecho, una de sus recientes hospitalizaciones obedeció a una sobredosis de estas, mismas que le son surtidas por personas cuyas identidades no fueron reveladas, justo cuando Margarita no está a su cuidado. De este triste y delicado asunto que pone en evidencia la situación del galán de cine y telenovelas, además de la situación que está viviendo con el seguro médico que le brinda la ANDA, Margarita dijo en entrevista lo siguiente. Margarita dio a conocer que a él le han llevado pollo frito, cosas de comer que él no debe de consumir. También, al parecer, le dieron bebidas con alto grado etílico, porque él lo pidió, lo cual complica mucho más la situación. Yo lo rescaté de su casa inconsciente con un cuadro de sobredosis. Acerca de cuánto tiempo pasa con Margarita, ella comentó que son días, pero luego él se quiere ir a su casa y allá hace cosas que no son convenientes para su salud. Al parecer, Margarita comentó que Andrés estuvo bien hasta el 18 de octubre, ya que se encontraba en su casa. Incluso estuvo una amiga con la que estaban planeando hacer su bioserie. Estuvo grabando y narrando cosas muy bonitas. En la noche, incluso comieron pastel y gelatina. Al día siguiente, él se puso de necio y dijo que se quería ir a su casa. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.